Muy buenas noches. Bueno, es un placer estar aquí hoy compartiendo, cantando para todos ustedes. Es la segunda vez en el año que canto en Santiago, así que la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Vamos a hacer un recorrido, muchas gracias. Vamos a hacer un recorrido por nuestros discos. Ahora vamos a hacer una samba, la primera samba de la noche. Se llama La Lugareña. Madera hundida es mi samba, melera es mi soledad. Cuando se incendian las vainas, se me hace aloja el cantar. Cuando se incendian las vainas, se me hace aloja el cantar. Tu pelo trenza en la siesta, te besan lunas de sal. La noche duerme en tus ojos, deje un telar tu soñar. La noche duerme en tus ojos, deje un telar tu soñar. Flor del aire enamorada, de los malambos del sol. Cardón herido en la copla, penas, penitas de amor. Santiago es río en mi sangre, raíces de mi corazón. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! Silvan tu nombre perdices, dulces de mieles velar, Y un bombo salamanjero, el diablo a tu trasnochar. Y un bombo salamanjero, el diablo a tu trasnochar. Cuando tus hombres regresen de la zafra al carnaval, a orillas de una vidala, se desvela el salitral. A orillas de una vidala, se desvela el salitral. Flor del aire enamorada de los malampos del sol. Cardón herido en la copla, penas, penitas de amor. Santiago el río en mi sangre, raíces de mi corazón. Muchas gracias. Chacreras tradicionales, una tras de otra. Ay, ando medio perdido, lejos de mi salabina. Como Yuyito que muere si no crece en la salina. Hay quien pudiera volverse el duende y la salamanca, ser el alma de las coplas, chacreras y vidalas. Recordándolo a mi pago por volver que no daría. Si apenita lo que siento son las añoranzas mías. Dios quiere estar cuando muera de un viejito violinero. Melojo que chacarera de mi pago salabinero. Plapala. L stylopatasa. L No ver a mis paisanos El sonco hoy quedo con ellos Y allá me estará esperando Recordándolo a mi pago Por volver que no daría Si apenita lo que siento Son las añoranzas mías No hay como ir a Saladina A bailar la chacarera Dicen los viejos quichuistas La trunca no es pa' cualquiera Dios quiere y está cuando muera Tu viejito violinero Meloteo que chacarera De mi pago saladinero Otra por la misma planta Alvita pimi en sillas Pa' mi caballo estoy Camino nacional Y hay cusa Loreto Lejos, lejos alcanzaba Burritos cargados Iban montando unas chinas Derecho al poblar Cerquita del misquimayo Mi caballo rodó Y entre las ponderaciones Casi me quebró Allá temprano ya vida Y en Loreto estoy Porque en Pintumayusati Ha salido el sol Para que falla Ay Loreto caillita Pivaje a descansar Caballita descansa Y volve a caminar Alvita millo y araña Al salir de allí Por el sueño que se daba Me fui sin dormir Apuranacus mi vida Que al galope voy Siempre mirando el poniente Y esperando el sol Ancha temprano y abrida Y en Loreto estoy Porque en Pintumayusati Ha salido el sol Muchas gracias Bueno, se escucha bien Espero que se esté escuchando bien Muchas gracias Voy a pedir fuerte aplauso Para mis compañeros esta noche Joaquín Córdoba en el bajo El barrio ejército argentino Federico Abregú Hoy volvemos a tocar juntos Después de mucho tiempo Primera viola De la ciudad de Fernández Leandro Ibarra en percusión El maestro Leandro Un fuerte aplauso para él Para su primera junta San Diego del Estero Bueno Vamos a hacer La segunda samba de la noche Anda por ahí el autor Uno de los autores Fuerte aplauso para él Para Picheyera Fernández por allá No sé si sigue Vamos a hacer esta samba Llama a todos Espero que les guste ¡Gracias! ¡Gracias! Todo Te lo llevaste todo Mi sueño, mi ilusión y mi canción Dejando con tu adiós Tan triste el corazón Tan triste el corazón Ay, mira Lo que quedó Trayendo con tu adiós Penas de aquel amor Perdido Sin tu calor Y nada No me dejaste nada Ni tan solo el suspiro de tu alma La magia de tu voz Se pierde en mi interior Y ahora No queda nada No queda nada Mis manos y tú Busco en mi diapasón Las notas de tu canción Vuelo, vuelo Sueño, niña Ay, ¿dónde dejaste mi piel La luna tal vez Que alumbre mi padecer Y andando otra vez Escuches tal vez Mi canto Por ti, mujer Mi canto Música Música Vuelo A buscar otro cielo Quizás he de encontrar otro lugar Donde podré soñar Reír también, cantar Colmando mi caminar Consuelo de saber Que a mi lado no estás Mi niña, ¿dónde andará? Si busco la luna entre tus ojos Y bajo las estrellas Tu mirar no logro comprender Por qué de mí te vas Paloma, tu voz se va Tratando de encontrar Tu vuelo, tu lugar Paloma, tu voz se va Vuelo Sueño Niña, ¿dónde dejaste De mi piel la luna tal vez Que alumbre mi padecer Y andando otra vez Escuches tal vez Mi canto Por ti, mujer Muchas gracias Muchas gracias Bueno señores Vamos a hacer ahora Escondido Los invitamos a bailar Todo bicho que anda en el campo Come el carancho Come el carancho Y no hay leña buena pa'l fuego Como el quebracho Como el quebracho Soy santiagueño De silípica Viejo violinero De pago silipiquero Toda chiquita quinceañera Siempre mañera Siempre mañera Y una vez que tiene marido Ya se sosiega Ya se sosiega Cuando era chango Yendo a la piubiu Silbando y cantando Yo me la pasaba ondeando Todos los changos santiagueños Bailan malambo Bailan malambo Y se pasan tocando el bombo Siempre falleando Siempre falleando De esa capumá Hacete amigo Chinita, chinita Ven a esconderte conmigo Pla, 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 pla Todo bicho que anda en el monte Siempre se esconde Siempre se esconde Porque en cuantito se descuida Lo come el hombre Lo come el hombre Desde que me digas un chocorral Pa' llegar seguro Mejor andar sin apuro Pa' bailarla y no pa' cualquiera La chacarera, la chacarera Y tampoco para el dolido El escondido, el escondido Cuando el carnaval Ya se avecina Ande por donde ande Me vuelvo a pasar la vida Me gusta el loco Bien un miente Pero pulsudo Pero pulsudo Llevas a mi ti bien picante Y sin apuro Y sin apuro Bueno De esa capumá Hacete amigo Chinita, churita Ven a esconderte conmigo Gato y no más Cuando vos te me arrimas No sé cómo ponerme Se me dispara el pecho La vista se me pierde Mi cara se enciende Como un abrazo ardiente Desde el rincón de este patio Estoy mirando al bobado Tus ojos negros Tus labios tan mojados Al allá con mi forma De andar siempre escondidas Si es que pudiera arrancarme La timidez con que vivo Te pediría que bailaras conmigo Dos milos y creo que Más tarde me animó Me armado de coraje Esta vez no te escapas Los changos me dijeron Que una sonrisa basta Te juro No alcanzo a dominar el habla Y aquí estás vos En tu mesa Mirándome como nadie Bella y total Como un ocaso en la tarde Ya te apuntan mis manos Ya te miran mis ojos Pero aquí voy A tu encuentro Sonriéndome decidido Como tu mano Ya te tienes conmigo Y el haiga la noche Que me he vuelto atrevido Muchas gracias Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias a todos Vamos a entrar Salud Vamos a entrar En la recta final Para nosotros Hay muchos artistas Se viene El maestro Manolo Con las H guitarras Así que nosotros Entramos a salir De a poquito Vamos a hacer ahora Esa zambita Vamos a hacer esa zamba No estaba en la lista Pero lo vamos a hacer Porque me la han pedido por ahí Así que vamos a hacer ahora Entre tu amor y mi amor Los invitamos a bailar Nos invitamos a bailar Vamos a hacer esta zambita Vamos a hacer esta zambita Si tus ojos No dejaran de acosarme Si pudiera un segundo No pensar en este amor Viviría desolado En la locura De escaparme A tu ternura Que no dejo de admirar Viviría desolado Viviría desolado Viviría desolado En la locura De escaparme A tu ternura Que no dejo de admirar Y es por eso Que no voy a ocultarlo Le diré a la luna Que me mira desde algún rincón Ay, que me emboba Como lo hace tu mirada Y que te amo Más que a nada Y no dejo de pensar en vos Que me emboba Como lo hace tu mirada Y que te amo Más que a nada Y no dejo de pensar en vos Ay, cuando pienso En la hermosura de tu alma Y en tu hablar Que me llena de emoción Desearía verte Todas las mañanas Como el sol en mi ventana Que da vida A mi habitación Darte un beso Como aquellos que se aman Sin pensar en las distancias Entre tu amor y mi amor Me pregunto si quisieras Abrazarme Ir conmigo poco a poco Compartiendo esta ilusión De estar juntos Como esas palomas blancas Que están juntas Una vida Y son fieles al amor De estar juntos Como esas palomas blancas Que están juntas Una vida Y son fieles Al amor Ay, si despierto Y esto deja De ser sueño Dímelo muy despacito Así No muero de emoción Y si no es así Sabrás que alguien te ama Cantaré una serenata Todas las noches En tu balcón Ay, cuando pienso En la hermosura De tu alma Y en tu hablar Que me llena de emoción Desearía verte Todas las mañanas Como el sol En mi ventana Que da vida A mi habitación Darte un beso Como aquellos Que se aman Sin pensar En las distancias Entre tu amor Y mi amor Muchas gracias Ahora sí Vamos Leandro Bueno, chacareras Muchísimas gracias A todos Morochita Si me quieres Te propongo casamiento Tengo un ranchito En la loma Para nuestro alojamiento Tengo dos catres de tiento Que los podemos juntar Cuando haya resentimiento Los podremos separar Tengo un sultido caballo Y una yegua parejera Para irnos los domingos Vamos a mojetear La cuadrera Vamos, chinita A mi rancho Que nada te ha de faltar Hay charqui Todos los días De harina Para amasar A la que falta No va Tengo un sultido caballo Tengo un sultido caballo Y una yegua parejera Para irnos los domingos A mosquetear la cuadrera Tengo un sultido caballo Para cuidar las ovejas Y un cusquito Que a los chanchos Los pilla de las orejas Tengo ladrillos cortados Para agrandar el alero O hacer una piecita Cuando llegue el heredero Y colgadita de un clavo Tengo una linda guitarra Y una alcancía llenita Para realizar la barra ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! El andariego gallito No hay andar serenateando Al cielo fue a dar concierto Violín gustito achilado Violín maestro del pago Tu nota por las alturas Repartiendo chacarera Volteando las amarguras Rumor de asequia Sus cuerdas Dulzura de mis paisanos Arbosalite quebrancho El vinalar cautivando Suenando de güeros Vigas dolientes del pago Cantando sus alabanzas Parado Juan de Dios gallo Haciendo palma A los que están sentados Señores Conta gallito en el cielo Cosas del viejo Santiago Canta trunquitas y gatos Castilla y quichua mezclando No le mezcines acento Puraces y quebranchos Con vidales, con aloja Y el cita de los veranos La barranquera anda triste Sin tu violín se ha quedado Pobrecita enamorada Su corazón sollozando Y te suenan los legueros Vigas dolientes del pago Cantando sus alabanzas Parado Juan de Dios gallo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señores, muchas gracias Vamos a hacer ahora Un escondido que está grabado Nuestro segundo disco Se llama El Cobra Judo Con el filo de mi cirirí Una luna bajé a pelar Con el filo de mi cirirí Una luna bajé a pelar Farolito que alienta a seguir Pa' ganar dos monedas más Farolito que alienta a seguir Pa' ganar dos monedas más El viento en el mal ojal Desata un rugido atroz Y yo voy solito Mi alma pelando cañas por el tablón El patrón ya me quiere votar Porque dice que soy jetón El patrón ya me quiere votar Porque dice que soy jetón Alguno le habrá contado Que cuando dentro a tomar Se me da por carajearlo Por lo mezquino de mi jornal Él me dice que me porte bien Que si no suelta el familiar Que si no suelta el familiar La noche empezó a sellar Y digo si habrá razón Para andar retando al perro Que tiene tratos con el patrón A la que falta hermano Acha y acha corajita son Una sombra a mi vuelto ya Acha y acha corajita son Una sombra a mi vuelto ya Y al bolear mi machete lunar Se ilumina el cañaveral Y al bolear mi machete lunar Se ilumina el cañaveral Seguro que el familiar Vendrá por el callejón Coscojeando sus cadenas Con alma y pena de un socavón Tomo un puro pecho colorado Y el coraje me entra a sobrar Tomo un puro pecho colorado Y el coraje me entra a sobrar Un trago me da valor Que venga ese familiar No la hay de sacar Barata, plana, soy faja Lo ha de enfrentar Yo le juro, le pienso pelear No hay ser fácil llevarme a mí No hay ser fácil llevarme a mí La noche empezó a cerrar Tras una de mina gris Y lo ando buscando al jura Con esta luna en mi cili Señor, muchas gracias Gracias